¿Qué pasa? Por eso estamos atrás ¿Vamos a ir a buscarlo? ¿Vamos a ir a buscarlo? ¿Qué pasa? ¡No! Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Con los terroristas Con los terroristas Con los terroristas